Lectura del Santo Evangelio según San Juan El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y como he de hablar y sé que su mandato es vida eterna por tanto lo que yo hablo lo hablo como me lo ha encargado el Padre Palabra del Señor Este pasaje evangélico del capítulo 12 de San Juan son escasos seis versículos del 44 al 50 en él por una parte se subraya el vínculo tan estrecho entre Jesús y el Padre pero hay otro aspecto también en el que quisiera fijarme que es muy propio, muy específico de este Evangelio Dice Jesús, al que oiga mis palabras y no las cumpla yo no le juzgo Es curiosa esta expresión Sabemos que en la Sagrada Escritura se habla de que Jesús vendrá como juez de vivos y muertos pero matizando que se entiende por juez de vivos y muertos Jesús dice, al que escucha mis palabras y no las cumpla yo no le juzgo La palabra pronunciada, esa palabra le juzgará Está con ello subrayando que ese juicio ante Dios es un juicio de objetividad La palabra juicio en nosotros está contaminada con unos puntos de referencia humanos de subjetivismo dependiendo de cómo sea el juez, dependiendo de su sensibilidad pues es arbitrario su juicio es subjetivo, no es así cuando hablamos del juicio de Dios Al que no cumpla mi palabra yo no le juzgo Le juzgará la palabra Es como si dijese Bueno, le juzgará la luz Ante la luz verá clara su vida Es como si dijese Serán las matemáticas mismas las que le juzguen Es decir, la objetividad de las cosas Ante la luz, ante la palabra misma Él verá la verdad de su vida O dicho de otra forma Al que odia es su propio odio el que le juzga Al que roba es su propio robo el que le juzga Y es cierto que este subrayado de este texto Yo no le juzgo Hay que completarlo con otros textos evangélicos en los que se habla de Jesús como juez Pero ciertamente lo matiza Lo matiza Entendiendo que se entiende por juez Y quizás El versículo de este evangelio Que nos termina de iluminar A que se refiere Jesús Con este no le juzgo Es el versículo que dice No he venido para juzgar al mundo Sino para salvar al mundo Es decir, la finalidad de la encarnación La finalidad de la redención De la obra de la salvación En el corazón de Dios No ha habido otro deseo Otro fin Otra meta Que la salvación del mundo Por eso Jesús vino a nosotros Por nuestra salvación No ha habido otro deseo No ha habido otro deseo